Sobre todo es para que la ciudadanía sepa y conozca la visión, los valores y la misión que tiene esta fiscalía, ¿verdad? Sobre todo estar ahora sí haciendo resonancia entre los jóvenes, entre la niñez, entre las personas mayores para que nosotros podamos, ahora sí, que esto cambie, que tengamos un mejor conocimiento sobre los órganos que está proporcionando el Estado para que la gente pueda prevenir estos delitos de corrupción. ¿Esta fiscalía, qué es lo que va a hacer aquí en la presidencia? ¿Con un módulo o qué es específicamente? Primeramente quisiera establecer que estamos aquí en la presidencia municipal con autorización del secretario del ayuntamiento, ¿verdad? Sobre todo él nos permite hacer esta difusión y colaborar con este, ahora sí que digamos, esta campaña social que estamos haciendo.